En su recorrido por el municipio de Valle Nacional, el senador de la República, Viel Pérez Macaña, visitó la comunidad de Cerro Armadillo Grande, donde escuchó el reclamo popular de su gente debido a la falta de apoyo hacia el campo en especial a la producción del café, que ha sido afectado por la arroya, dejando serias pérdidas económicas entre los productores debido a que es la principal actividad económica de la región. Acompañado del diputado federal Antonio Amaro Cancino, el legislador reiteró su apoyo total para combatir esta crisis que atraviesa el campo y señaló que esta comunidad, al igual que en todo el municipio, ha sido prioridad para arrancar proyectos que beneficien a los cafeticultores, pero añadió que es necesario que el gobierno y la ciudadanía participen para que el Senado determine lo grave de esta situación y actúen de manera rápida. Hoy vengo a decirles a Cerro Armadillo, primero que nada, que ya estamos trabajando con ustedes. Estoy trabajando con Luisela, no solamente en este proyecto, sino en varios proyectos que tienen que ver con electrificación, estoy trabajando con Delfina, estoy trabajando con Marco, con Marcelo, con expresidentes todos, con aspirantes todos, estoy trabajando con autoridades municipales, con comisariados, porque queremos verdaderamente construir un proyecto de unidad y que vaya por encima de lo político. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos hacer una gran movilización social. En entrevista, Pérez Magaña reconoció la gravedad por la que atraviesa el campo vallense y la falta de atención a este sector agrícola, por lo que indicó que la aportación de recursos que entregó por la cantidad de 900 mil pesos será destinado para seguir combatiendo esta enfermedad que ha minado el campo oaxaqueño. Dijo además que es una irresponsabilidad por parte del gobierno del Estado el no actuar de inmediato ante esta crisis, pues aseveró que no se ha enfocado en resolver los problemas del campo y ha hecho oídos sordos ante el reclamo de la gente al no implementar un control sanitario que coadyuva el beneficio de los afectados, tanto en el sector agrícola como ganadero. Ha habido una lentitud por parte del gobierno del Estado en materia de sanidad. Esta es una responsabilidad del Estado de estar supervisando, estar vigilando, no solamente este sistema de productos, sino una serie de productos que lamentablemente están siendo afectados por el sector y por la actividad y por la prevención que se puede dar en enfermedades como esta. Bueno, el ganado, el ganado, tenemos hoy señalamientos de que el ganado del Estado de Oaxaca no está certificado sanitariamente, ya se está trabajando en eso. Qué bueno, me acaban de anunciar que el próximo año se va a dar y esto, bueno, generará mejores precios y bueno, teniendo un control sanitario excelente en el Estado, pues bueno, vamos a evitar enfermedades como estas que se anunciaron desde hace casi tres años, cuatro años. De esta manera, el senador destacó la urgencia de inyectar recursos económicos hacia estos sectores y buscar a través de distintas formas abatir las plagas que afectan al campo oaxaqueño en los diferentes sistemas, productos y en la producción de ganados, que no ha sido un tema ajeno de la realidad que afecta al Estado. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.